Ya vimos a Lila Virgen el lunes de madrugado El lunes de madrugado Ya vimos a Lila Virgen el lunes de madrugado Ya vimos a Lila Virgen el lunes de madrugado El lunes de madrugado Y ante el clamor de su gente por la Ardea Paseado Y ante el clamor de su gente por la Ardea Paseado Adiós Rocío Pastora Luminaria de mis sueños Consuelo, puerto y aurora Pañuelo de él que te implora Lidio del campo armonteño No conozco las carretas Andando por las arenas Andando por las arenas No conozco las carretas Andando por las arenas Ni tampoco al sin pecado Cuando va cruzando el quema Cuando va cruzando el quema Y no conozco palacio Ni el clamor de las candelas De las que quita el sentido Ay Dios mío Ni el cielo bajo de estrellas Pero tu carita sí Es así que la conozco Y no conozco el tambor Ni los tres vivos La dije que me vio de la olí Una noche en el camino Yo no la cambio por nada Yo no la cambio por nada Una noche en el camino Yo no la cambio por nada Yo no la cambio por nada Yo no la cambio por nada Aunque se llegue cansado Quien le gusta caminar Paso a paso la arena, con mi gente que manda Y mirando a las estrellas, a rimarme a la candela Y cantarme de cantar, una noche en el camino Yo no la cambio por nada La noche de bodegones, yo no me voy a acostar La noche de bodegones, yo no me voy a acostar A rimar a la candela, bajo un ejambre de estrellas Pasaré la madrugada Linderos de la marisma, escoltan a mi hermandad Y la gente rociera, marcando bien en sus huellas Por el espeso arena Y es que este camino, tiene un no sé qué No sé si serán los finos, o será tarde Y es que este camino, tiene un no sé qué No sé si serán los finos, o será tarde Que vuelva, quitarse el tío, caminito de los tíos Y es que este camino, tiene un no sé qué Y es que este camino, tiene un no sé qué Y es que este camino, tiene un no sé qué Y es que este camino, tiene un no sé qué ¡Gracias! Tenía con tres amigas, el corazón repartió. El corazón repartió, venía con tres amigas, el corazón repartió. El corazón repartió, venía con tres amigas, el corazón repartió. El corazón repartió, la del Carmela del Mar y la Arboteña Rocío, la del Carmela del Mar y la Arboteña Rocío. En cualquier rincón del cielo, sigue escribiendo poesas, un beso de hombre sincero. Y tu recuerdo quedará, para siempre marinero. Un ratito de rocío, parece que para el tiempo. Uno dice, venga vino, otra rima leñar fuego. Y yo, harto de camino, tiro la manta en el suelo, hoy me duermo como un chiquillo. Y cuando quiera te cuento, cualquier momento mi mío, y del tirón te convenzo. Un ratito de rocío, parece que para el tiempo. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva la Blanca de Alope! ¡Viva la Reina de Almonte! ¡Es impecable señora, que es mi guía y mi horizonte! Me acercaré, como siempre, a tu planta, y rezaré, sin perder la esperanza, tu nuevo amanecer. En el que tú, flor entre las flores, puedas llenar cada rincón de ilusiones, de amor y de paz. ¡Eres veleda, que nie a mi destino! ¡Sin ti señora, me cuesta caminar! ¡Eres timón, es noche de mil이랑, contigo cada día! ¡No existe soledad! Salve, salve Rocío, salve, sálvame Salve, reina del cielo, camino de fe Luz de mi aurora, humilde pastora Salve, 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 sálvame La noche no quiere irse, quiere estar siempre a tu lado El sol se asoma pa' verte dibujando la marisma Y al ver tu cara nerviosa, dice que es la gloria misma Que no la hay comparte con tanta gracia y cero Que una mirada tan dulce no existe en el mundo entero Si la luna se ha vestido con un traje de lunares Si la luna se ha vestido con un traje de lunares Si la luna se ha vestido con un traje de lunares Con un traje de lunares Y es el que se va pa' Rocío con todas las hermandades Y es el que se va pa' Rocío con todas las hermandades Y las estrellas de los cielos, las estrellitas de colores Y las estrellas de los cielos, las estrellas de los cielos, las estrellas de los cielos Cuando me pongo a cantar, el corazón se me para El corazón se me para Cuando me pongo a cantar, el corazón se me para Cuando me pongo a cantar, el corazón se me para El corazón se me para Y quien canta no soy yo Y quien canta no soy yo Y quien canta es mi corazón Que sale por mi garganta Y es que tu blanca paloma Me ha marcado mi destino Cuando me hiciste romero Y en mi sino Ser romero Como un sueño que se aleja Tú te alejabas Rocío Tú te alejabas Rocío Como un sueño que se aleja Tú te alejabas Rocío Como un sueño que se aleja Tú te alejabas Rocío Tú te alejabas Rocío Pero me quedaba en fuerza Y luchando entre gentíos Te alejabas Rocío En tu perimeter Yo te lleve con los míos Cómo poder yo olvidar Mi pueblo, bajo tu handa ORTUNE Frente a frente y tu mirar Quise romper mi garganta Y solo pude llorar Desde las rimas de Becker se vinieron al rocío Se vinieron al rocío de arriba de las palañas Se están haciendo su río De arriba de las palañas se están haciendo su río Que hable más rociana que a la maripa ha venido Que a la maripa ha venido a recitarle poema a la vía entre los ríos Y ya está viendo la maripa ha venido a la maripa ha venido a las palañas Vivo soñando que entre tu ala te vas llevando en la madrugada los albonteños sin pedir nada. Vivo soñando con ese día que puedo llevarla, me sentiré de cerca los tíos. ¡Ay, ay, ay! ¡A tu planta! Ya está la vida en mi puerta, doy tal la noche esperando. Ya está la vida en mi puerta, bajito le estoy. Estoy restando, mientras la gente me aprieta, hasta que rompo llorando. Si no conoces Rocío, yo te lo quiero enseñar. Yo te lo quiero enseñar, si no conoces Rocío, yo te lo quiero enseñar. Yo te lo quiero enseñar, son arenas de barrio que con tu fe se entrarán. Son arenas de barrio que con tu fe se entrarán. Y ya verás cuando la vida te vea, caminando por la aldea con carita de calzada. Aunque tú no te lo creas, la vida te alegrará. Este año volveré a pisar esa arena. A pisar esa arena, este año volveré a pisar esa arena. A pisar esa arena, es que me muero por ver, a la que alivia mis penas. Es que me muero por ver, a la que alivia mis penas. Este año volveré a pisar esa arena. Este año volveré a pisar esa arena. Porque me llama la fe, que desde niño sentío, para postrarme a tu pie, mi señora de Rocío. ¡Gracias! 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 Y aquí estamos pa' cantarte, donde quisiste señora! ¡Donde quisiste señora! Y aquí estamos pa' cantarte donde quisiste señora Y en el sitio que buscaste y en la calle que tú adoras Y en el sitio que buscaste y en la calle que tú adoras Y aquí de nuevo traburemos ofrecerte nuestro amor Pa' que no siga dudando y por ir a cantando Solo que imane de Dios No es tan duro el almonteño como lo piensa la gente ¿Cómo lo piensa la gente? No es tan duro el almonteño como lo piensa la gente ¿Cómo lo piensa la gente? No es tan duro el almonteño como lo piensa la gente Antes de que abra la iglesia junto a la puerta ya espera Junto a la puerta ya fuera Pa' darle los buenos días y a su pastor al monteño Con su lento camina y en el mismo banco de siempre Manuel a sola se sienta y le pregunta a la virgen ¿Cómo ha dormido mi reina? Yo he pasado buena noche, me he levantado contenta Voy a cumplir a la plaza y viene a verme vivir Escopetas al aire, la virgen llega La virgen llega Escopetas al aire, la virgen llega Vestida de pastora desde su ardea Y el pastorcillo contento bien armante Y el pastorcillo en pasos de su ardea Desde el rocío Tiempo de gracia De siete en siete años Tiempo de gracia Rocío viene al monte Desde la estrellas se durmieron La luna nos ilumina La luna nos ilumina Las estrellas se durmieron La luna nos ilumina Las estrellas se durmieron La luna nos ilumina La luna nos ilumina Viva cubriendo los campos con brillos de plata fina Viva cubriendo los campos con brillos de plata fina Que bajo de madrugada Nunca se ahora encontraba Entre la bruma y el frío Así ya nos regalaba A la piel de Rocío Cuántas veces en mis sueños Recordaré tu mirada Recordaré tu mirada Cuántas veces en mis sueños Recordaré tu mirada Cuántas veces en mis sueños Recordaré tu mirada Recordaré tu mirada En la distancia de los campos con brillos de los campos con brillos de plata fina Que adivino mis reverencias de la Ya lo que tengo delante La mirada que el río hizo la palabra En la distancia de los ríos Que pena que como agraste Ya cruzan el puente Un rosario de carreta Un rosario de carreta Ya cruzan el puente Un rosario de carreta Ya cruzan el puente Un rosario de carreta Un rosario de carreta Se marchan una semana Pa' la senda rociera Se marchan una semana Pa' la senda rociera Y un fantango lleva el viento Aunque me voy, no me voy Y aunque me voy, no me ausento Aunque me voy de palabra Pero no de pensamiento ¡Viva la vida de Rocío! ¡Viva la! Acércanos tu mano, fría rosa Y adiós el camino a seguir Verás que entre los ríos Y la rosa Tu sevilla va a salir Déjalo una nube de tu cielo Para subir en ella sin pecado Que canten las estrellas y luceros Y bailen que lumine a su lado Dejanos ser un peregrino Para llegar a ti por los caminos Dejanos ser unos romeos Para decirte a ti que te queremos Que te queremos Que te queremos Te queremos Te queremos Que te queremos Te queremos Desfila la hermandad de Icoriente la primera Icoriente la primera Icoriente la primera Desfila la hermandad de Icoriente la primera Icoriente la primera Icoriente la primera Con el empaque que tiene La antigüedad rociera Antigüedad rociera Antigüedad rociera Va desplegando bandera Por el real de Rocío Y me hagan promenar a la oda de su río Te vi andando por el camino Y tu mirada se me clavó Y tu mirada se me clavó Te vi andando por el camino Y tu mirada se me clavó Te vi andando por el camino Y tu mirada se me clavó Y tu mirada se me clavó Con esa vara de peregrina Enamoraste mi corazón Con esa vara de peregrina Enamoraste mi corazón Y estos frutos de su voto, que por la arena de antes Decidieron paso en día, y en el camino constante Cuanto le amanece al día En el juicio del templo, se hizo el silencio en mi alma Para escribir en este momento, aún no existen las palabras Al monte frente a tu altar, esperando el momento Para llevarte en tu anda Y siento en mi adentro, la herencia que me dejaba Y me vienen al recuerdo, generaciones pasadas Que siempre te defendieron, y a defender te enseñarán Por eso el lunes de Marta, al monte nunca te falta Pocas son las oraciones, pocas son las alabanzas Pocas han sido los pasos, para llegar a tu plaza Y pocos los sentimientos, de lágrimas derramadas Que es tan grande el amor que nos da Que todo el que pudiéramos darte, nunca sería nada Ven, ven, ven Arrímate a mi coro por esos caminos Ven, ven, ven Arrímate a mi coro por esos caminos Y cantar una salve de buen pedigrino Ven, ven, ven Arrímate a mi carreta y duerme entrepido Convive con mi gente y me va a dar rocío Porque quiero estar en un mes de madrugada Muy cerca de su altar En el regaña y por el montío Poder gritar Hemos venido a mirarte y a ver lo guapa que eres Hemos venido a mirarte y a ver lo guapa que eres Hemos venido a cantarte y a ver lo guapa que eres Solo sabemos rezarte Dios te salve reina y madre Madre de misericordia En ti todos confiamos Que nos llevará la gloria Por esa senda que andamos Venga los tamborileros A todas las hermandades Y todos los rocieros A coronar a la virgen Que es la reina de los cielos Ya se acabaron mis penas Que ole, ya llego mayo Ya llego mayo Ya se acabaron mis penas Que ole, ya llego mayo Ya se acabaron mis penas Que ole, ya llego mayo Ya llego mayo De poco día me queda La llevo a mi sin pecao De poco día me queda La llevo a mi sin pecao Ya llego mayo Ya llego mayo Ya llego mayo Voy a buscar de mi reina Que llevo a cañón esperando Era de mi corta edad Y un día rocio llegó Y un día rocio llegó Era de mi corta edad Y un día rocio llegó Apenas podía hablar Con lágrimas se expresó Con lágrimas se expresó No te conozco de nada Sé que eres madre de Dios Por eso comprenderás Lo que ahora te pido yo Mi madre me habló de ti Me dijo que tú eras buena Y por eso estoy yo aquí Para pedirte por ella Que no la parte de mí ¡Olé! 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 ¡Qué vayas flores! ¡Ole con ole y ole con rocío! ¡Que mayo ha florecido, rocío, ya es primavera! ¡Que mayo ha florecido, que ya huele a rocío, en la marisma entera! ¡Ole, ole, ya es primavera! Ya suenan tamboriles, por sentar y carrile, por caminos de arena. ¡Ole, ole, ya es primavera! ¡Cohetes en el cielo, sin peca y romero, luna, sol y entío! ¡Ole, ole, ya es primavera! Ya sonaron los cohetes, y me agarra mi medalla. Y me agarra mi medalla, ya sonaron los cohetes, y me agarra mi medalla. Ya sonaron los cohetes, y me agarra mi medalla. Y me agarra mi medalla, ya siento la campanita, aunque este año no vaya. Ya siento la campanita, aunque este año no vaya. ¡Ole, ole, ya es primavera! Y me quedo con mi pena, con mi cruz y mi condena, que no se puede contar Lo que siente un rociero, cuando se va su hermandad. ¡Ole, ole, ya es primavera! Con la primavera, a mi me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad. Que ya nos vamos, camino de la arena, que ya nos vamos, camino de la arena, Pa' ver tu cara morena, y estar contigo un año más. Me tienes loco perdido, y por ti pierdo el sentido, que llevo un año esperando, la llegada de Rocío. La mi gente se prepara, pa' salir de romería, agarrar sin pecao, y cruzar esa marimba. Mi guitarra está sonando, mi plegaria rociera, que mi gente está cantando, al laito de la candela. Con la primavera, a mi me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad. Que ya nos vamos. A las puertas de la aldea, santuario de los cielos. Una buena razones. Y una buena raza, ¿y la vida era una gran alegría, que no hubiera suerte, que no hubiera suerte. Pero, de la misma edad, no hubiera suerte. Y una buena raza era una gran flecha, que no hubiera suerte. Y una buena raza, y una buena raza. Y una buena raza, y una buena raza. Vuelva, vuelva En la ira de Rocío y la novia de los madres, la novia de los mares Vuelva Ay mírame, con las lágrimas bebidas Ay mírame, en la caída del día Perdóname, si he partado a juramento porque he roto el silencio que un día te prometía Dios te salve Dios te salve Reina de las marismas, madre de Dios y nuestra Blanca paloma de la paz y vida y esperanza verdadera Dios te salve y salve a tus rogueros Errantes peregrinos en la tierra Que vive sin consuelo en este valle de llanto y de tiniebla Herencia doloría de la primera eva Vuelvenos tu mirada, abogada y maestra Celestial mediadora y adorosa pastora de la gris marismeña Muéstranos a tu buen pastorcillo La divina cosecha De tu vientre bendito Que a tu amado Que a tu amado Relina alimenta Oh clemente Y piadosa Callada Callada Se va quedando la aldea Se marcharán las carretas Camino de la nostalgia Ahora comenzará mi tormento Se acabarán los momentos Que de ti estuve tan cerca Mañana y de una forma diferente Te tendré siempre presente Porque el rocío no acaba Tus ojos estarán siempre en mi sueño Como el niño que en su lecho Y a su madre siempre halla Y aunque no brille la estrella en el cielo Y aunque la luna ya no esté en el firmamento Yo volveré Volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Y en mi destino Estar contigo Al llegar Pentecote Rocío Y en mi destino Y en mi destino Y en mi destino La Biblia está por testigo La Biblia está por testigo Si las podio leer La Biblia está por testigo Cuando el pueblo de Israel Andaba a todo corrompío Andaba a todo corrompío Y fue entonces cuando dio A vergonza y muy dolío Acaba la corrupción Mando a la tierra a su hijo Mi hijecita de Rocío No sé si es mucho que libre El mundo es tan amigual Porque ese tú es un grito Y que vuelva una vez más Por tu querer, por tu querer Tengo el corazón perdido, tengo el corazón perdido Solo me dan cuando te canto Rocío Y todo el año con el corazón perdido, con el corazón perdido Que se lo tengo entregado a la vida de Rocío Ciego, corazón enajenado con los papeles perdidos Solo tengo una ilusión, que es la Virgen de Rocío Cedosa está la marimba que entre sus aguas tesoras Entre sus aguas tesoras, celosa está la marimba Entre sus aguas tesoras, los reflejos de la Virgen Con sus trajes de pastora Pasaron siete rocíos, con la marimba de espejo Con la marimba de espejo, la vintieron de pastora Quien tiene este privilegio Se cumple lo que se sueña Y entre pino y arenas, el monte lleva a su dueña Sin coronas ni varales, el pastor haciendo reina Hoy te traigo mis cantares envueltos en nubes de arena Hoy te traigo mis cantares envueltos en nubes de arena Hoy te traigo mis cantares, hay con la arena Cantare, son como cuatro puñales Que se claman en mi pena Son como cuatro puñales, no hay pa' mi pena Un año más yo llegaré a tu aldea Un año más me agarraré a tu rea Un año más me esperas en tu alta Y hoy te traigo mis cantares Y es mi forma de rezar ¡Ay mi luna lunera, qué suerte tiene! ¡Qué suerte tiene! ¡Ay mi luna lunera qué suerte tiene! ¡Ay mi luna lunera qué suerte tiene! Qué suerte tiene, se comía tu plaza, qué bien se siente Se comía tu plaza, qué bien se siente Y se ha llevado el año mirando su hermita de seminera Bailándose villana con la estrella ¿Qué te pasa peregrino? Siempre va detrás de ella Siempre va detrás de ella ¿Qué te pasa peregrino? Que siempre va detrás de ella ¿Qué te pasa peregrino? Que siempre va detrás de ella Que siempre vas detrás de ella Andando el mismo camino, pisando la misma senda Andando el mismo camino, pisando la misma senda De donde sacan las fuerzas para ese largo camino Para ese largo camino Pero si no llevas ni una bota, va a beber un trago de vino ¡Viva la mente de mi gracias! ¡Viva! Que tendrás arena blanca, que a tanta gente cautiva Que a tanta gente cautiva, que tendrás arena blanca Que a tanta gente cautiva, que tendrás arena blanca Que a tanta gente cautiva Que a tanta gente cautiva Que enamora cuerpo y alma de todo el que la camina Que enamora cuerpo y alma de todo el que la camina El cemiterio de nadie es un tesoro escondido Es un tesoro escondido Y solo tiene la llave Esa vida en el rocío Te vi por desabao Senta en el barco Senta en el barconcillo Senta en el barconcillo Te vi por desabao Senta en el barconcillo Con una flor en el pelo Que cortaste del camino Senta en el barconcillo Quieres tomar una copa No gracias amiga mía Y pa' mi adentro decía Quiero beber de tus labios Y decirte amada mía Ay rocío Fuiste testigo De los besos Las caricias Las miradas Tú fuiste solamente La culpable De que yo me enamorara La puñal a los sentíos Su pena de rociero Su pena de rociero La puñal a los sentíos Su pena de rociero La puñal a los sentíos Su pena de rociero Su pena de rociero Porque este año rocío No será tu costadero Será tu costadero Cuando salgas de tu nío Torque al monteño nacío Y no te lleva rocío Con orgullo puede tener Dame fuerza pa' llevarte Aunque es a la última vez De la señora De la señora Quisiera ser amapora Quisiera ser amapora Que adornar al manto De la señora De la señora De la señora Y si no fuera amapora Algo sería romero Siempre de la señora Para su perro Para su perro Y quién no sueña Y quién no sueña Y quién no sueña Con volver a ver la cara Y a salvar por la montaña Es pa' mí como la brisa Recorriendo la marina Recorriendo la marina Es pa' mí como la brisa Recorriendo la marina Es pa' mí como la brisa Recorriendo la marina Recorriendo la marina Ella se llama rocío Y con amor siempre rima Ella se llama rocío Y con amor siempre rima Te amo el amor En mi sangre En mi sangre de bocada Y mi voz cremesío Te quiere con toda la alma Y a la vida en el rocío Yo te esperaba junto a la puerta Ay, a que empezara a caminar A que empezara a caminar Yo te esperaba junto a la puerta A que empezara a caminar Yo te esperaba junto a la puerta Y a que empezara a caminar Hay que empezar a caminar, ya pareciste toda cubierta, como una novia que va a la hartar Por la vía, yo quiero andar por la vía, sin rencor y por derecho Siempre tu nombre en mis labios y tu medalla en mi pecho Que mi camino es distinto Diferente a los demás Que mi camino es distinto Diferente a los demás Diferente a los demás Que no llevamos carreta, ni bueyes para enganchar Que no llevamos carreta, ni bueyes para enganchar Pero tenemos un sinpecao, que cuando entra en la ermita, se ilumina su mirada Porque sabe que al monte y al monte nunca le falla Un suspiro de mi alma se escapó Fue a buscarte entre la gente Por ahí Fue a buscarte entre la gente Por ahí Un suspiro de mi alma se escapó Fue a buscarte entre la gente Por ahí Fue a buscarte entre la gente Para contarte lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Ayudado por el viento te encontró Y al mirarte no te supo qué decir Abrumado por tu belleza se quedó Y luchando contra el viento volvió a mí No he visto cosa más bella En vos baja me decía En vos baja me decía Quiero quedarme con ella Y aunque me cueste la vida No vale ser rociero Tan solo al año una vez No vale ser rociero Tan solo al año una vez No vale ser rociero Tan solo al año una vez Tan solo al año una vez Hay que agrandar el camino Pero entre sanaste una vez Rociero significa compromiso por la fe Se rociero al caminar Sin dejarse nunca atrás Sin pegado de la vía Hay que ser rociero todos los días Caminando va Triana para Rocío Con Triana me voy haciendo el camino Me gusta la carreta cuaja de lirio Que se lo van poniendo los peregrinos Caminando va la gente siempre a su lado Juntito a la carreta de sin pecao Es tan guapa la vida y tan chiquita Que a todos de Triana la pena quita Porque Triana es así Me enamoré de Triana Porque Triana es así Porque quiero no sé qué Que es lo que me gusta a mí Porque Triana es así Me enamoré de Triana Porque Triana es así Porque quiero no sé qué Que es lo que me gusta a mí